En la velocidad va a 60 y le mandan la fotomulta por 61. Es una buena idea, más disciplina para nosotros los conductores. Muy injustas porque antes de haber una fotomulta tiene que haber, que nos avisen que hay cámaras. Me parece acertada la medida para disciplinarnos porque nosotros violamos las normas. Injusto eso, no cree usted que es injusto. No demarcan qué velocidad debe ir porque uno muchas veces va a una velocidad y no sabe que es 60 kilómetros por hora. Inaudito algo ilógico que se inventó el tránsito de Medellín para poder enriquecerse prácticamente porque es que cobran por todo, por nada. O sea, si usted va en amarillo, eso es prevención obviamente, pero muchas veces uno va impulsado y se pasa el semáforo y le pasan la multa.